Declaraciones se entregó la diputada de Avancemos Chile, Giovanna Humada, ante los recientes cuestionamientos que se generaron tras la revelación de un correo anónimo enviado a las y los parlamentarios. En dicho mail se detalla que José Rivas, pareja de la diputada Humada, participaría de la toma de decisiones sin tener un cargo en el equipo de la parlamentaria, dando órdenes sobre qué oficios enviar, a qué actividades asistir, cuándo ir a terreno, qué publicar en redes sociales, entre otros ejemplos. Además se le acusa de maltrato hacia funcionarios. Sobre el contenido del correo anónimo enviado se refirió la diputada de Avancemos Chile. Quiero partir señalando que hemos avanzado tanto como país y como sociedad que decir que alguien piensa o toma las decisiones por mí realmente me ofende profundamente. Al igual que el resto de las mujeres que día a día salimos adelante por nuestras familias. El asumir este desafío político desde un comienzo fue idea mía, decisión en la que José me apoyó en todo momento, al grado de asumir la tarea de quedarse en la casa y de cuidar a nuestras hijas. Yo no vengo del mundo político, por lo que sin duda viajar permanentemente al Congreso de Valparaíso nos ha afectado en nuestra vida familiar. Es precisamente por eso que tomé la decisión que José me acompañara al máximo posible en el trabajo que hago en terreno en Antofagasta, como también a veces lo hacen mis hijas. La parlamentaria negó tajantemente las acusaciones contenidas en el correo indicado afirmando que su pareja no toma decisiones sobre el trabajo parlamentario ni recibe un sueldo. Quiero dejar en claro que él no manifiesta su opinión en las diversas reuniones a las que me acompaña, quizás sí en conversaciones internas. Además, él tampoco recibe pago alguno. En estos dos años, como diputada, hemos ido afianzando a nuestro equipo de trabajo y como muchos imaginarán, a veces los cambios son necesarios y nunca será una decisión fácil. Entiendo que a veces la política contempla estas pequeñeces y que algunos también verán aquí una oportunidad para atacarme. Mis manos están limpias, soy transparente con el uso de los recursos públicos y sobre todo decir que mi pareja va a continuar a mi lado, apoyándome por muchos años más. En su declaración, la diputada Ahumada enfatizó en que su pareja José Rivas continuará acompañándola en el trabajo parlamentario que realiza la ex militante del Partido de la Gente.